La gente productiva tiene un alto potencial... Más de 26 mil habitantes de las comunidades rurales son beneficiados de forma directa con la construcción de esta vía adoquinada, que viene a generar mayor desarrollo turístico y económico en la atractiva reserva natural Tiseyla Estanzuela. Es una gran economía porque usted sabe que por lo menos antes nosotros teníamos que pagar más para poder sacar una producción aquí. Ahora no, porque ahora tenemos el transporte, nos van a ganar poco por la llevada. Claramente que sí es una gran cosa. Viene a darle un mejor precio también a los terrenos. Es un camino de producción, donde salen las cosechas del lado del Tisey, de la almaciguera, incluso de la tejera. Autoridades del MTI junto al alcalde esteliano Francisco Valenzuela durante un acto inauguraron el proyecto, valorado en más de 25 millones de Córdobas. Hoy inauguramos dos kilómetros de adoquinado y con esto ya sumamos seis kilómetros. Y hemos logrado ya avanzar para garantizar el acceso seguro, confortable a los principales centros turísticos de la Estanzuela y el Tisey. Poco a poco entramos, entramos en una realidad y hemos visto cómo va cambiando la infraestructura, los dueños de propiedades, de fincas. Todos salimos beneficiados, la familia, los niños, las niñas que van a clase, que pueden sacar la producción, los productores. El general en retiro, Oscar Mujica, ministro del MTI, anunció que la meta es adoquinar las principales vías que comunican a Esteli con otros municipios. Estamos terminando la conexión con Occidente, con el departamento de León, mediante la construcción del proyecto Achuapa-San Juan de Limay. Y estamos avanzando de manera sostenida, de manera ininterrumpida, de manera firme en la construcción del proyecto San Juan de Limay-El Regadío Esteli. De tal manera que vamos a tener una comunicación fluida, confortable, segura, entre el departamento de León y el departamento de Esteli, por esta importantísima vía alterna. El adoquinado de carretera hacia el Tisey avanzará dos kilómetros más. Ya el MTI inició labores de construcción a mediano plazo. Se espera contar con una vía turística completamente adoquinada. Les informó Helen Solís.